F.O. Jack, Buddha, vamos a ver si esto despierta a los Langrami Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro Mami yo te veo, ahí con tus amigas, y todas tan bien ricas Fuera de liga, llama a los bomberos, que esto está en candela Yo quiero ver si tú lo tienes a capela, vámonos de fiesta, vámonos de piquete Mi mente está abierta, trae tus juguetes, los socios míos tan locos Tus amigas tan bien ricas, no te haga la guajira, deja eso en la finca VAMOS PA LA RA 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 Yo no quiero agua, yo quiero bebida, yo no quiero agua, yo quiero bebida. Ahora dame un trago, un trago a la roca, dame dame, un trago, un trago a la roca. Ahora yo te veo ahí con una nota, parece que la boca te sacó la loca. Ahora yo aprovecho y traigo la otra, solo pa' darme cuenta que ustedes ya son sociosas. Ay mi madre mira, que clase de intriga, ella se hace la, que la santa amarilla. Nosotros somos locos y ustedes también ricas, no se haga la guajira, dejar eso en la finca. Oye, vamos pala, 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 pala discoteca. Vamos, vamos, bala, 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 bala de cortina. Ahora... No quiero vivir No quiero vivir